Saluden a la pandilla, ranito, oveja, el de un chiquito, la ario cueva, y el día de hoy vamos a jugar yugioh, oveja, como que no trajiste tus cartas, ahí está tu casa, métete huevón por tu deck. Estabamos hace un par de días, en la mañana los brocha enviándonos imágenes porra, cuando de pronto ranito dijo, dejen de enviar pinches Sailor Moon redibujadas enseñando la cola y envíen diablitas. Y yo dije, ¿cuáles diablitas ranito? Me gustan las diablitas de toda la vida. Y ranito nos dijo de Helltaker, un juego de Steam gratuito, y entonces fui a mi galería y me di cuenta que ya tenía imágenes de las diablitas que había guardado, porque me gustaron las monas sin saber de dónde carajo eran, pensé, no sé, son los oses de alguien y la gente los anda dibujando. Oh sí, juéguelo caro, y me dice cuál es su diablita de preferencia. Helltaker es un videojuego de 10 niveles de puzzles. Es fácil y simple. Tienes un número de movimientos, debes abrirte camino para encontrar a una diablita sabrosona. El juego va de un tipo bien mamado, así, muy ochentoso, pero mamado, que un día se despierte y dice, quiero un harem de diablitas. Abre un portal al infierno y se va al infierno a buscarlas. Es simple y tonto, tal vez, pero funciona. El creador, más bien el dibujante, por lo que tengo entendido, creo que también creador, es que no hay mucha información realmente. Había un artículo en Wikipedia, en japonés, que su mala traducción no me arrojó realmente mucha, no me fue de mucha ayuda. Bueno, el creador, Rukas, ¿qué letra es esta? El creador es un señor polaco, al parecer se pronuncia, creo que esa letra del principio es una L, pero no se pronuncia. Y ese Z suena como chiquito, y el RZ suena como grandote, y la K suena como también. También, el polaco es un idioma muy confuso. Van Ripper Art en Twitter. No tengo mucha información sobre este señor, no lo conocía, no lo conocía hasta ahora, y dónde estuvo toda mi vida, me encanta su arte, en fin. Cada uno de los niveles tiene una diablita. Una diablita guapa, con poses sugestivas, estilo cartoon. Yo vi por ahí algunas personas, de algunas reviews que decían que era estilo anime, pero no, es como cartoon. ¿Cartoon? ¡Uy! El juego lo podría considerar como dibujos con monas sabrosas. No hay porno, tal vez hay temas sugerentes, pero no hay realmente nada que lo haga inapropiado para los cristianos gustos de los puristas defensores de armadura brillante. Y realmente no es un juego muy difícil, como les dije, son 10 niveles. Yo me los eché como en una hora, una hora y cuarto, una hora y veinte, y eso porque me atoré en varios, pero supongo que sin atorarse se dan hace como 20 minutos o no sé, menos. El único nivel donde hay cambio es que una vez que terminas los 10 niveles, debes enfrentar a Punishment. Bueno, no sé, enfrentarla. Cambia la temática porque pasa a ser como un boss fight donde tienes que, en lugar de contar tus pasos, moverte rápidamente y con mucha coordinación, aprenderte los patrones para no morir. Sí, y al final todo se resuelve con Pancakes. Juego del año. Hay un final secreto, que verga, o sea, hay que hacer unos movimientos ahí raros y que no saqué porque a duras penas pude completar ese boss fight satánico. Pero ahí está YouTube, sale otra diablita extra de uff. Ah sí, muy importante, el juego corre en cualquier cacharro. De hecho, si tú vas a Steam y checas las especificaciones, te dice que solamente necesitas 300 megabytes de espacio y ya. No te pide nada más. Y ya, es de Steam como dije, es para PC, Mac y al parecer ya está corriendo en Linux. Me encantaría tenerlo en celular, no importa, está perfecto así como está. Y ya, ahora la respuesta trascendental a cuál es la mejor diablita. Por supuesto que Justice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!